Esta canción va para mis lindas picaflorcitas y sus solteritos con mucho cariño Ya estoy aquí otra vez, a la vueltita de la esquina provincianito Y cantaremos, bailaremos, zapateadito con gustito Ya estoy aquí otra vez, a la vueltita de la esquina provincianito Y cantaremos, bailaremos, zapateadito con gustito Vamos Martita, Nancy, Alejandrina, Eli, Clemente, Neymar, Primo, Lilo, Jorri Eres un zapateadito, suene, 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 dale con caritas Con mis lindas picaflorcitas, con las chicas al perrito, provincianito Yo quiero tomar cervecita, brindaremos, chayaremos Con mis lindas picaflorcitas, con las chicas al perrito, provincianito Y yo quiero tomar cervecita, brindaremos, chayaremos ¿Dónde está cervecita, chicos? Ahora se tomaremos, callaremos, bailaremos, bailaremos, pero se ignoran La mano arriba son perritos, cantaremos, bailaremos, todos Provincianito Provincianito Como me gusta que te mueves La mano arriba son perritos, cantaremos, bailaremos, todos Provincianito Y darte una vuelves Como me gusta que te mueves ¿Dónde están esas palmitas? Así, 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 así Ahora sí, nos vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!